A esta hora los saludo desde la Casa de Nariño y es que hemos acompañado a una diligencia al director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, estamos hablando de Mauricio Liscano, a una cita que tenía en la Fiscalía General de la Nación para ampliar la denuncia, entregar datos, documentos y demás de lo que ha señalado unas nóminas paralelas que está atacando y pretende evitar y erradicar el presidente de la República, Gustavo Petro. Ha señalado Liscano, este alto funcionario de la Casa de Nariño, que se ha alertado sobre una detección que han hecho, han detectado 4.5 billones de pesos en lo que serían estas nóminas paralelas a través de la figura de la prestación de servicios, dando claridad que esta figura no quiere decir que esta prestación de servicios sea de por sí un acto de corrupción, claridad que ha hecho Mauricio Liscano. Pero veamos las declaraciones de este alto funcionario. Para que en la armonía, en la colaboración del Estado, pues todos unidos luchemos contra este tipo de actividades que pueden ser o no consideradas de corrupción, digamos eso ya lo determinarán los jueces. Entonces, ¿qué entregamos hoy? Entregamos que entre el año 2021 y 2022 se han gastado 4.5 billones en contratación de prestación de servicios, que esa es una cifra a nuestro juicio escandalosa y que vamos a propenderle al gobierno del presidente Gustavo Petro de reducir. Encontramos que hay muchos objetos de contratos que son similares a los que los funcionarios públicos ejercen. Encontramos que hay la actividad en la supervisión de dichos contratos, es decir, que los supervisores no están ejerciendo, digamos, la debida supervisión de los contratos. Encontramos también que hay personas que tienen muchos contratos y que pues es difícil que una persona tenga cuatro, cinco y muchos contratos a la vez. Y, por supuesto, encontramos que hay veces vacantes y tienen personas de contratación de prestación de servicios que lo hacen. Entonces, vamos a propender de manera paulatina y en la medida que podamos para que las personas que estén en contrato de prestación de servicios, pues puedan más bien entrar a las nóminas del Estado y así no tener tanto contrato de prestación de servicios. Fundamentalmente sobre eso giró mi denuncia hoy en la Fiscalía. Recordemos que avanza en el gobierno nacional una estrategia de austeridad. Ya se congelaron de manera oficial 100 vacantes que estaban activas en la presidencia de la República y se viene entregando entonces información a las autoridades de estas nóminas paralelas que de cierta manera estaban desangrando las arcas del Estado. Usted que está viendo este video, compártelo a través de todas las redes sociales. Gracias.